Buenas noches, aunque no sea muy tarde por la hora, pero sí aquí en Noches Cerradas y aquí estamos en la fábrica de azúcar para que veáis un poquito todo esto, ¿vale? ¿Veis? Aquí estamos, ¿vale? Mira, tened cuidado, tened cuidado ahí. Aquí hay que alumbrar suelo, ¿no? Sí, sí, aquí hay que alumbrar suelo porque si no... Mira, allí, allí hay que hacer, mira allí. Toda esta parte que hacéis fotos, venga. Venga, va para el lugar, hacéis fotos. Pero hay que hacer más cerca ahora, allí. ¿Vale? ¿Vale? Vamos más cerca, ¿eh? Venido para acá. Ten cuidado, ¿eh? Ten cuidado, ¿vale? Bueno, nada, aquí estamos. Haciendo ya fotos antes de irnos. Haciendo fotos. Fide, buenas noches. Aquí sitios que son, digamos, más comprometidos. Son sitios donde se puedan hacer fotos. Mira, aquí está bien, ¿eh? Que hagáis fotos. ¿Aquí vais a hacer fotos? Sí, venga. ¿Apagar la linterna? Espérate, que me voy a comer la piel. Pero, Darío, apaga. Aparte, para un momentillo, ¿está? Venga, ¿va a hacer fotos aquí? Venga. Bueno, pero hablaros. Voy yo, voy yo, así. Ahora voy yo. Venga. Venga. Espera, ahora lo que estoy haciendo. Bueno, estamos haciendo fotos, ¿eh? Para que veáis. En el directo estás poniendo la foto, tío. La chula. ¿Quién no le toca hacer? Al Darío. O sea, no veo qué ruidito, Darío, de la cámara, ¿eh? O sea, allí, ¿aquel lado de allí? No puedo quitarlo. Allí. ¿Vamos para allá? No puedo quitarle el suelo a la cámara. Vamos. Tened cuidado, mirad suelo, mirad suelo. ¿Vais bien? ¿Vais bien? Tened cuidado? Son más. Matorrales silvestres. Tened cuidado. Mira aquí, te voy a hacer fotos también. Bueno, apagamos, ¿vale? Veniros para acá, cuando estemos todos juntos, apagamos los equipos. La linterna. Espérate, a ver que venga. Vamos por la foto, ¿vale? Para que lo veáis. Darío, ven a la linterna. Ah, qué bien. ¿Qué? ¿Se ha visto una luz? Hay que tener cuidado con los dedos. Si los pone con los dedos, saltar el dedo engaña a la cámara. No os puedo engañar. Mira, Antonio. ¿Qué? ¿Qué? Ahí, justamente ahí. Pues es raro eso, de verdad. Pero una bolilla, pero justo. Es verdad, raro, tío. Ven a, aquí. Que esto es muy león, ¿eh? Me ha acabado de poco, Ven. Tiene que correr por aquí. Espérate. Supongo que estáis viendo las fotos, ¿no? Vale, venga. Espera, espérate. Bueno. ¿Ya te crees? Venga, pues ya está. Venga, vamos, vamos. ¿Será que no has comido? Por eso has tenido la cabeza. Cuando no se come, duele la cabeza. Bueno, pues ya nos vamos a ir marchando por hoy, que ya está bien desde las once y media que estamos aquí en Nerja. Y ya, pues, ¿ve bien? Y ya, pues, nos vamos a recoger. Vamos a recoger las cosas. Bueno, ya los equipos están recogidos. Ya lo único que falta es llegar hasta el coche y ya está. Ya está la gente cansada un poquito. Estamos todos cansados un poquito. Llevamos desde esta mañana aquí, como os he dicho antes. Y ya está. Ya vamos a intentar recoger ya. Mira, vamos a pasar por un tunecito para que lo veáis. ¿Vale? Vaya a ver túnel. ¿Veis? Esto es un tune, ¿ves? Como un pasadizo, ¿ves? Pero... Mira, mira, mira. ¿Veis la habitación? Ahí está, ¿ves? Esto es un tune, donde estamos todos aquí. Nosotros detrás. Mira, mira, ahí. 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 Ahí está el otro grupo. Ahí estamos todos. Bueno, os iré contestando si puedo, ¿ves? No se ve ni un peor raro. Robert, buenas noches. Rolando, buenas noches. Miguelito, buenas noches. Bueno. Bueno, pues cortamos, ¿vale? Que ya estamos llegando ya a los vehículos y ya nos vamos, ¿vale? Venga, hasta luego. Buenas noches.